Una pintura de Emiliano Zapata exhibida en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México provocó una confrontación entre aquellos que critican la obra y aquellos que la defienden. La pintura muestra al revolucionario Emiliano Zapata desnudo y en una pose afeminada, lo que en un primer momento fue un cruce de insultos acabó con agresiones a puñetazos y empujones. Nos pretenden quitar hasta ese referente, nos pretenden despojar de los líderes que nos dieron tierra, patria y libertad, este gobierno sumiso a la globalización, en donde se confunde la libertad de expresión con el libertinaje. Aunque la exposición se inauguró a finales de noviembre, la polémica por la obra se encendió esta semana, cuando los descendientes de Zapata dijeron que no permitirían la exhibición de la pintura La Revolución de Fabián Chaires. El nieto del líder mexicano Jorge Zapata González dijo el lunes que presentarían una demanda si la pintura no era retirada. Zapata es famoso por luchar por los agricultores en la Revolución Mexicana entre 1910 y 1919, año en el que fue asesinado. Y ha sido una sorpresa la controversia que ha causado esta pintura en particular, de uno de los artistas del núcleo contemporáneo dedicado a la parte de género, Fabián Chaires, artista chapaneco, que en 2014 hace esta pintura que lleva por título Revolución. Es una pintura en la que se plantea cómo lo femenino o la feminización puede ser entendido como otra manera de ser revolucionario. Vargas recordó que una de las funciones del arte es provocar debate e incomodidad y consideró positivo que una muestra reabra discusiones sobre asignaturas pendientes de la sociedad mexicana, como es la homosexualidad. Chaires, nacido en Chiapas en 1987, dijo a medios locales que la pintura no está titulada como retrato de Zapata, quien es normalmente representado como un hombre muy viril con pistolas y traje de charro. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que la Secretaría de Cultura de México mediará esta disputa para lograr que haya diálogo, buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades. Rosalba Ruiz, Associated Press.